Tal vez sea posible todavía, de tener mi carrera con el tiempo, abrazar a mi patria, a mi madre, y de solo me pide estar contento, porque mañana no estaré con ellos, porque algún día nos habré perdido. Poder besar el rostro de mi amada, y reír y gritar con mis amigos, no querer llegar a ningún lado, sin embargo lograr lo más querido, porque mañana no estaré con ellos, porque algún día nos habré perdido. Olvidar el concepto de la gente, que me impulsa a cambiar en mi camino, dar las gracias por todo lo ganado, ser dichoso aún en el olvido, porque mañana no estaré con ellos, porque algún día nos habré perdido. Tal vez sea posible todavía, pasear por el jardín sin más motivo, que sentir que la vida me regala, el enorme milagro de estar vivo, porque mañana no estaré con ellos, porque algún día nos habré perdido.